¿Qué es el folio? No, tiene que ser USB-C, pero eso que no te preocupes. Está bien, no te preocupes. Bueno, vamos a hacer la charla, hay varios experimentos, uno es con el folio, otro lo haremos al final, por eso probablemente nos retrasemos. Y siempre me gusta contar que yo no soy psicólogo, entonces es raro que hable de psicología y suelo contar por qué hablo de psicología y es porque es un tema que me interesa. Leo bastante en mi tiempo libre sobre psicología, sobre sesgos, sobre cómo funciona el cerebro y, bueno, me llamo Félix, aunque ya lo pone ahí. Llevo siendo manager un montón de tiempo e intento, no siempre bien, aplicar lo que leo a los equipos. Y esta charla es un poco las cosas que he ido aprendiendo. Según iba leyendo cosas de psicología me iba dando cuenta que esto aplicaba a los equipos con los que trabajaba. Y como digo, en teoría iba a ir a aplicar a equipos simplemente, pero según lo iba haciendo me daba cuenta que aplicaba a empresas y finalmente aplicaba a gente. Y lo de la gente me di cuenta porque esto va a pasar mucho porque el adaptador no funciona bien, pero no os preocupéis que lo importante es lo que tengo que decir yo, no lo que aparece ahí. Esta charla para practicarla se la daba a mi familia y al final todos se sienten identificados con lo que voy contando. Y la idea de la charla en general es muy simple, es contaros cómo funciona la cabeza, cómo tomamos decisiones. Porque tendemos a pensar que entendemos cómo piensan otras personas y cómo razonan otras personas. Cuando en realidad muchas veces no sabemos ni lo que nos motiva a nosotros ni por qué hemos llegado a muchas de las conclusiones que hemos llegado. En la charla intento daros pautas y herramientas para que os deis cuenta de cuándo estáis siendo injustos o cuándo estáis asumiendo que conocéis a la gente. O por qué la gente se comporta de determinada manera. Y para mostraros eso vamos a empezar con uno de los experimentos. A ver cómo sale. Voy a tocar una canción. Si la reconocéis no la digáis. Que luego voy a hacer unas preguntas. Vamos a ver si aquí soy capaz de hacerlo. Ya está. Esa es la canción. Ya sé que no suena mucho, no suena muy bien. Eso es lo mejor que canto. Bueno, ¿cuántos de aquí pensáis que el 90% de la sala sabe la canción? La ha identificado. Ah, un huevo. Wow. ¿Cuántos pensáis que el 70%? Vale. ¿Casi ya estáis todos? ¿50%? Vale. Este experimento se ha replicado un montonazo de veces. Y normalmente, para que se une idea de lo complicado que es en realidad esto, solo acertan a la canción un 2,5% de la gente. Suelen ser canciones más complicadas. Esta era la culpa de Años Feliz, por cierto. Y suelen ser más complicadas que esta. Pero cuando le preguntan a la gente de media, se suele decir que el 50% de la gente sabe la canción. Y cuando le preguntas a la persona que ha hecho el ruido, como he hecho yo, pensamos que es casi el 100% de la gente tiende a la canción. ¿Por qué? Porque en mi cabeza suena la melodía, suena las notas, las sostenidas, suena los silencios. Yo oigo esa canción. Y pienso que vosotros también. Pero la realidad es que vosotros no tenéis mi contexto. Y esto es un ejemplo muy simple de cómo es muy complicado ponerse en la piel de otros. De cómo el contexto y la perspectiva de cada uno varía. Y lo que asumimos que conocemos, otras personas puede que no lo conozcan porque no tienen nuestro mismo contexto. Una cosa que suelo contar, ya que doy charlas, hay un sesgo cognitivo que aplica cuando das charlas. Y se suele explicar cuando das clases de hablar en público. Que se llama el sesgo de la ilusión de transparencia. Y es exactamente lo mismo que crece antes. Es como vivimos con nosotros mismos en nuestra cabeza todo el día, pensamos, sobredimensionamos la capacidad que tiene otra gente de entender cómo estamos internamente, mentalmente. Entonces, yo estoy nervioso, no me lo notáis porque no tengo tics o cosas así. Pero yo pienso que me lo notáis que estoy nervioso, pero probablemente muchos de vosotros no pensáis que estoy nervioso. Pero en mi cabeza estoy pensando, saben que estoy nervioso. Y es simplemente por eso. Porque como en mi cabeza sí que tengo ese pensamiento, pienso que el resto también. ¿Y por qué esto es importante, conocer los sesgos y conocer sobre psicología? Bueno, pues porque los juicios sobre la gente y las situaciones, e incluso las percepciones del mundo físico, se basan en un conocimiento que en realidad no tenemos. Es algo que está interno, que pasa por detrás y que nosotros vayamos razonando sobre ello. A esto se le llama realismo ingenuo. Y es que pensamos que el mundo es tal como lo vemos nosotros. Pero en realidad, lo que nosotros vemos es una interpretación del mundo. Y hay millones de interpretaciones, ¿vale? Cada uno tiene su interpretación de este mundo. Por ejemplo, si yo os digo, ¿qué es esto? ¿Qué es una silla? Lo sabéis, ¿vale? No tenéis que razonar, no tenéis que pensar. Ah, madera, cuatro patas, eso es una silla. No, no lo pensáis. Si os digo uno más uno, en vuestra cabeza aparece un dos. Y no tenéis que pensar para calcular eso, ¿vale? Esto es igual que con el currículum, ¿vale? El currículum, no os paráis a pensar y decís, va, es celulosa, con eso han hecho papel, han puesto una línea temporal de trabajos, hay una foto, es un currículum. No pensáis, hay un círculo, hay un rabillo, es una A. Directamente vuestro cerebro sabe que es un currículum, ¿vale? Por lo tanto, es una... Vosotros no hacéis interpretación hacia el cerebro. Y por lo tanto, es una visión subjetiva, interpretada, ¿vale? Y como digo, no sois conscientes de ello. ¿Me han dejado la animación por lo que veo? Sí, vale. Y estas interpretaciones que hacemos vienen por nuestra cultura, ¿vale? Por el lenguaje, por las experiencias y todo esto forma cómo percibimos a la gente y los objetos y las situaciones que le rodean, ¿vale? Por ejemplo, en inglés, fish es pescado y fishy es sospechoso, ¿vale? Entonces, cuando alguien entra a convencer de algo, si huele a pescado, es muy poco probable que te convenzan. Porque el cerebro linca los dos términos, ¿vale? Y solo con olera pescado, ya en tu cabeza está que algo es sospechoso, ¿vale? Pero, para poneros un ejemplo todavía más curioso, si hablamos con una persona mayor y nos graban, cuando acabamos de hablar con esa persona mayor, andamos más despacio de lo que andábamos antes. Si leemos sobre una persona mayor, andamos más despacio de lo que andábamos antes. Para que se hagan una idea de cómo el cerebro está tomando decisiones que no somos conscientes en absoluto de ellas, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de cómo funcionan estas cosas. En esta imagen, si hay que identificar algo, no lo digáis, pero tenéis que dar unos segundos para que identifiquéis algo en la imagen, ¿vale? Bueno, ahora os voy a poner el contorno de ese objeto, ¿vale? ¿Lo veis ahora todos? Es un dálmata, ¿vale? No sé si lo veis. Es curioso porque hay gente que no es capaz de verlo, hay gente que sí, incluso con el contorno, está allí, ¿vale? Cuanto más cerca estés, más difícil es de ver. Pero lo importante de esto no es que lo veáis o no lo veáis. Lo importante es que los que lo habéis visto, ¿vale? A partir de ahora, esta información está en vuestro cerebro y vuestro cerebro usará esta información para hacer una interpretación de la imagen. Entonces, cuando volvamos para atrás, y os lo voy a enseñar, los que habéis visto al dálmata lo vais a ver siempre ya. Y no sois conscientes de ello. Es el cerebro el que está haciendo la interpretación basada en la información que tiene, ¿vale? Esto es para que entendáis el poder que tienen realmente las situaciones externas sobre nosotros, ¿vale? Bueno, ya hemos visto que las interpretaciones que hacemos muchísimas veces no tenemos ni idea, ¿vale? De cómo hemos llegado a ellas y que vienen influenciadas por nuestra cultura, ¿vale? Y por los lenguajes, las experiencias. Y esto es lo que forman nuestros esquemas mentales, ¿vale? Y los estereotipos. Y los estereotipos, que ahora hay muchas charlas sobre sesgos cognitivos, yo estoy dando una, y cosas así, se tiende a pensar que son negativos, ¿vale? Pero la realidad es que los estereotipos y los esquemas mentales son súper útiles porque si no, no podríamos movernos. Pensad en todas las decisiones que tomáis cada segundo y no sois conscientes. Cursar una carretera es una cosa bastante sencilla, ¿verdad? Pero para cruzar una carretera, en realidad, estáis interpretando el asfalto, los coches, estáis interpretando en qué dirección van, dónde cruzar, a dónde mirar. Por ejemplo, en Inglaterra tienen que indicarte a dónde mirar, porque la mayoría del mundo mira para el otro lado. Y lo haces de forma natural, no lo piensas, no lo razonas, ¿vale? Esto se hace a base de shortcuts, o sea, de atajos, que tiene el cerebro, que son los sesgos y los estereotipos, ¿vale? Un ejemplo de esto también que me gusta contar, porque creo que es muy ilustrativo, es que todo el mundo sabe comportarse en un entierro. Eso es un esquema mental, ¿vale? Es un esquema que tenemos en nuestra cultura. Pero si vas a Nueva Orleans, toda la gente de Nueva Orleans sabe cómo comportarse en un entierro de Nueva Orleans. Y es porque tienen un esquema mental aplicado a su cultura, ¿vale? El problema de esto es que a veces los sesgos, los estereotipos, nos hacen tomar malas decisiones, ser injustos. Casi que se se quita mejor, ya si no estáis viendo al tío este todo el rato. Y os voy a contar dos experimentos sobre cómo una persona, de forma deliberada, es capaz de cambiar nuestro comportamiento y no somos conscientes y de cómo los estereotipos y los prejuicios hacen que seamos injustos y no seamos conscientes de ello, ¿vale? El primero ocurre, el primero sobre cómo una persona nos influencia y ocurre en Estados Unidos. Es un... Digo que es en Estados Unidos porque va sobre propinas y es una cultura... La cultura anglosajona es muy normal dar propinas, digamos que es el estándar. Y lo que... El experimento es muy sencillo. Pensáis que si un camarero os da un caramelo de menta, ¿le vais a dar más propinas, sí o no? El experimento demuestra que sí. Y si os da dos caramelos de menta, pues se dobla la propina. Pero lo curioso viene cuando el camarero os da un caramelo de menta, se da la vuelta y de repente vuelve a hacerse y te dice, mira, por si tú te veas dos caramelos de menta. Ahí la gente incrementa la propina de forma exponencial. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por uno de los principios de la persuasión. Se llama la reciprocidad. Básicamente nos vemos forzados a devolver los favores que recibimos siempre que sean de forma inesperada y seamos los primeros en recibirlos. Lo importante de esto es que tengamos en cuenta que alguien de manera deliberada ha sido capaz de cambiar nuestro comportamiento y no somos conscientes de ello. No es que digamos, le voy a dar dos para le voy a dar tres. Normalmente automáticamente hacemos eso. Y el otro es sobre cómo somos de injustos. Y esto ocurre en Princeton y básicamente está Hanna es una niña que está estudiando en quinto no sé, de GB no creo porque no creo que en Estados Unidos sea en quinto GB no lo hay ya ni aquí. Pero está estudiando en quinto curso y se coge una clase y se la divide en dos grupos. Y a esta parte se le enseña un vídeo de Hanna en la que se la ve que es clase media alta. Sus padres son médicos viven en un barrio así bastante bien y a esta se le enseña a Hanna que es clase obrera. Y luego se le enseña un vídeo igual a los dos. Y en ese vídeo sale Hanna respondiendo preguntas de forma ambigua. Responde bien a preguntas complejas responde mal a preguntas simples es difícil saber si lo está haciendo bien o mal básicamente. Y les preguntan a la clase ¿dónde pondrías acá a los dos grupos? ¿Dónde pondrías a Hanna con respecto de la media de la clase? ¿Por encima o por abajo? Académicamente no hablo de clase social. Bueno, los que ven a la Hanna de clase obrera la ponen por debajo de la media y los que ven a la Hanna de clase media alta la ponen por encima de la media académicamente. Es triste, ¿verdad? Es triste, pero lo más triste es que esto es real. Este prejuicio lo tenemos porque esto suele pasar. ¿Vale? Y por eso automáticamente razonamos de esta manera. Pero es muy injusto. Claro que es muy injusto. Primero, porque Hanna está condicionada porque como esperamos menos de ella, ella espera menos de sí misma. Y esto se llama la procesión autocumplida. ¿Vale? Básicamente intentamos cumplir las expectativas que tiene la gente de nosotros. Y por otro lado, siempre la gente va a pensar que una persona de clase media alta es mejor que una persona que no lo es. ¿Vale? O tiene más conocimientos. Y esto hace que el prejuicio y el estereotipo se mantenga de forma constante. ¿Vale? Y he mencionado que la cultura es un factor crítico en cómo tomamos decisiones y cómo interpretamos el mundo. ¿Vale? Pero llega a tanto que incluso afecta a la percepción que tenemos de las cosas. Por ejemplo, los asiáticos cuando les preguntan qué describan una pecera dan detalles de las piedras, de las algas, de los colores y cosas así. Los occidentales nos centramos en lo que vemos de enfrente. ¿Vale? En los peces, por ejemplo. Y esto me contaban, creo que había sido en Asturias el sábado pasado que también di esta charla y alguien me contó otro ejemplo de esto y es que tiene un experimento con, creo que eran japoneses, y les pedían que hicieran fotos y normalmente sacaban a la gente muy pequeña y sacaban muy grande el contorno. Precisamente porque ellos se fijan en el contexto. Un ejemplo de esto es esta imagen. ¿Para vosotros a quién está atacando el cazador? ¿Al antílope o el elefante? Al antílope, ¿verdad? Bueno, pues esto en realidad es una interpretación del mundo occidental y lo pongo entre comillas, ahora lo explico, que básicamente viene de que estamos acostumbrados a, pintamos en el mundo en 2D, que es como lo vemos, pintamos, las cosas cercanas las pintamos más grande. Pero esto se cree que viene de que estamos acostumbrados a vivir en zonas con ángulos. Por ejemplo, pensar en una casa con las habitaciones. Y eso ha hecho que nuestra percepción del mundo se transforme así. Y esto viene de un paper que leí sobre cómo nos afectan las culturas y contaban que esto es cultural pero ahora mismo es prácticamente universal por la globalización. Solo quedan unas poquitas culturas en África y en Asia que piensan que el elefante es el que está atacando al cazador. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque lo que conocemos como sentido común no existe. Lo que damos por sentado en realidad viene influenciado por nuestra cultura, por nuestra experiencia y tiene implicaciones por ejemplo con las entrevistas. Porque al final el cultural alfil se traduce casi siempre en voy a contar a la gente que se parece a mí. Y acabamos trabajando todos hombres blancos, heteros, juntos y llevándonos muy bien y pensamos que es una cultura muy diversa pero en realidad hemos cogido a la gente que se aparta de nosotros. Entonces normalmente las emociones que la gente muestra y que por lo tanto valora varían según la cultura. Y además lo que queremos como mejor primera impresión en realidad varía de persona a persona y de cultura a cultura. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta cuando juzgamos a alguien. Muchas veces yo trabajo en Google y es súper grande la oficina y entonces hay un montón de gente diferente y las primeras semanas impacta porque hay cosas que tú ves que dices joder qué cosa más rara pero en realidad porque es raro es raro porque para mí es raro pero para esa persona no porque viene de otra cultura y para ellos es normal lo que están haciendo y es probable que bueno es probable no si traéis a alguien de fuera a España y le paseáis por los bares se lleva las manos a la cabeza muchas veces con cosas que hacemos que consideramos normales ahora ya no las hacemos muchas de ellas como los palillos pero antes veía palillos en el suelo en los bares muchas veces y es una borrada y para nosotros es la normal ¿no? un segundo porque esto no funciona ahora bueno imaginaros una escena ¿vale? hay cinco personas hay cinco candidatos tienen las mismas habilidades no hay ninguna diferencia entre ellos ¿vale? vamos a hacerles una entrevista ¿quién pensáis que tiene menos posibilidades de pasar? bueno depende si cogemos y hacemos una entrevista y a cada persona según llega decimos pasa o no pasa el primero es el que menos posibilidades tiene de pasar la entrevista ¿por qué? porque los entrevistadores no tienen con quién comparar y lo comparan con su ideal en la cabeza y por lo tanto esa es la persona que menos posibilidades tiene porque van a esperar de él sus expectativas van a ser gigantescas ahora si cogemos notas de la gente y luego evaluamos a los cinco a la vez ¿quién pensáis que es el que tiene menos posibilidades? pues depende también y depende de si por ejemplo alguien hace una entrevista antes de comer si alguien hace una entrevista antes de comer ese es el que menos posibilidades tiene esto se demostró en Israel en un juicio de casos menores se pasaba de 68% de casos a favor o sea de fallos a favor al 0% en la hora de comer y cuando los jueces volvían de comer volvía a subir al 68% ¿vale? ¿por qué cuento esto? pues porque tendemos a pensar que tomamos decisiones de forma razonada ¿vale? y que somos justos pero la realidad es que hay montones de factores externos que nos influencian el hambre el cansancio la hora del día que hayas tenido un problema en casa todo esto influencia cómo nos comportamos y lo que intento con esto es que nos demos cuenta seamos conscientes de que a veces estamos actuando de manera injusta o incorrecta y así seguimos pensando que tenemos la razón porque la tenemos que tener y mi objetivo es que con esta charla salgáis de aquí juzgándose a vosotros mismos y hay un montón estos son los sesgos cognitivos que se conocen a 2016 ¿vale? no sé los que habrá ahora seguramente hay más hay una barbaridad y como digo no son no son malos nos ayudan en el día a día sin ellos no podríamos vivir pero a veces nos hacen ser injustos y voy a contar cuatro que me gustan bastante porque creo que aplican mucho en el día a día y también tienen una conexión con la charla ¿vale? primero es el sesgo del anclaje y es que damos mucho peso a la primera información que recibimos por ejemplo si alguien nos va a vender un coche de segunda mano el precio que ponga inicialmente establece el resto de las negociaciones establece la base y las expectativas es decir si me ponen un precio muy alto y luego me lo bajan me va a parecer un precio más razonable a pesar de que sigue siendo caro para el coche que voy a comprar ¿vale? y esto aplica en el trabajo en muchísimas situaciones por ejemplo si voy a dar feedback como manager y a una persona lo primero que hago es culpar o ponerla en esos términos la conversación va a seguir siempre en ese término negativo ¿vale? o como manager si yo evalúo lo que hace una persona y para evaluar lo que hace una persona lo primero que hago es pedir feedback al resto del equipo y luego hago mi evaluación mi evaluación va a estar sesgada por lo que me ha contado el equipo entonces lo ideal es tú haces tu evaluación y luego pides al equipo al resto de la gente feedback sobre esa persona y ya con eso vuelves a revisar tu evaluación pero primero para que no esté influenciada tienes que ir por ser tú primero por así decirlo ¿vale? y esto también ocurre con las estimaciones cuando estimáis un proyecto la primera estimación que veáis influencia al resto de las estimaciones ¿vale? todo esto es básicamente el sesgo del anclaje el otro es el sesgo de la disponibilidad y es que le damos importancia a las cosas en función de lo fácil que son recordarlas ¿vale? y con eso damos decisiones y esto por ejemplo pasa cuando alguien hace una cagada gigantesca en el trabajo y tú tienes luego que evaluar a esa persona lo más normal es que tu cabeza llegue el primero la cagada de esa persona aunque a lo mejor ha hecho 30.000 cosas bien ¿vale? pero tú lo primero que recuerdas es algo un momento malo ¿vale? porque el cerebro funciona así y esto es un ejemplo de esto es bueno aquí imagino que todos sois de Madrid o muchos de Madrid entonces os voy a poner otro aeropuerto de ejemplo imaginar que en Madrid no hay un aeropuerto grande y tenéis que ir a por hacer la coña a Extremadura a coger el aeropuerto ¿vale? y vais hacéis 30 viajes y los 30 viajes han ido de puta madre tú vas a Zaragoza perdón a Extremadura pillas el vuelo y te vas a Bali o donde sea ¿vale? y todo perfecto bueno y luego el viaje 31 vas allí y pierdes la conexión y te pasa la noche en el aeropuerto de Extremadura pasando las canutas ¿vale? bueno la siguiente vez que vayáis a reservar un vuelo lo que vais a pensar es en esa noche que pasasteis y la decisión que vais a tomar de si ir a Extremadura o iros a Galicia al aeropuerto para hacer la conexión la vais a tomar basado en esa experiencia a pesar de que estadísticamente no tiene ningún sentido porque es una de 31 pero es así como funcionamos ¿vale? es lo que el cerebro nos va a sacar y el problema es que como no somos conscientes es muy difícil que nos demos cuenta y digamos bueno que es una de 31 lo normal es que automáticamente intentemos tomar esa decisión con la primera información que recibimos otro sesgo que me gusta mucho contar es el sesgo de la autoridad y es que damos más importancia a las opiniones en función de la autoridad que tenga esa persona aunque no sea relevante para lo que está hablando por ejemplo en equipos técnicos lo que dice un senior las decisiones de un senior casi siempre priman sobre las opiniones de un junior aunque a lo mejor el junior tenga más expertise o tenga más conocimiento más contexto del problema que está solucionando ¿vale? y esto pasa un montón y pensar que esto es muy dañino para cosas por ejemplo como la innovación o para mirar problemas de perspectivas diferentes ¿vale? y el último es el status quo que es un sesgo emocional que básicamente nos hace reducir los riesgos preferir la situación actual ¿vale? esto siempre se ha hecho así aquí o aquí es como así es como se hacen aquí las cosas ¿vale? ese es el sesgo del status quo y es muy dañino para cambios en organizaciones para pensamiento lateral para buscar otro tipo de perspectivas porque al final el cerebro lo que intenta es que la situación en la que me encuentro cómodo no cambie ¿vale? por eso siempre veis que la gente cuando hay cambios siempre pone resistencia ¿vale? es por este sesgo bueno y hemos visto un montón ¿cómo voy? porque voy muy lento hemos visto un montón de decisiones de que las decisiones no tenemos ni idea básicamente de cómo hemos llegado a ellas y ahora vamos a ver si realmente entendemos cómo se comportan otras personas y si cuando otras personas se comportan de una manera que no esperamos y somos justos o mejor si hay personas que se comportan como nosotros si las juzgamos de igual manera a ellas y a nosotros ¿vale? imaginar la escena ¿vale? ahora quito el gif para que nos mareéis a Pedro le está hipnotizando un amigo y le dice mañana cuando te levantes te coges el paraguas las botas de agua el impermeable y te vas a ir al supermercado pero al que está diminutos y vas a comprar seis botas de whisky y cuando vuelvas a casa despiertas ¿vale? entonces Pedro hace todo eso llega a casa y ya sale de la hipnosis y mira qué suerte habéis tenido y llega el amigo y le pregunta ¿dónde has estado? y dice Pedro en el supermercado ¿y qué has comprado? ah pues whisky pero si tú no bebes ¿no? dice no, no pero mis amigos beben una barbaridad y van a venir esta semana ah vale, vale ¿y por qué vas vestido así con el paraguas impermeable? se hace un día buenísimo dice no, no porque aquí el tiempo es uno nunca sabe qué va a pasar ah vale ¿y por qué te has ido al supermercado que está a diminutos? bueno, pues porque hace un día buenísimo pero no decías que vas comprar aguas porque por si acaso esto es un ejemplo real de un libro de psicología que intenta demostrar que los seres humanos siempre justificamos nuestras acciones por ridículas que sean pero siempre tendemos a hagamos lo que hagamos a justificarlo ¿vale? y esto ejemplos de esto hay miles por ejemplo ¿cuántos habéis encontrado con personas que no hacen nada con el feedback que le dais? de hecho siempre consideran que el feedback no les aplica a ellos o fundadores que cogen todo el criticismo que tienen sobre el producto que están haciendo o la empresa básicamente piensan que es completamente infundado ¿vale? o gente que está haciendo algo que le ha costado un montón llegar por ejemplo y no dejan de hacerlo por ejemplo tú para entrar en Google o para entrar en Facebook o en Twitter o en todas estas grandes o en Amazon pasas un proceso enorme ¿vale? y hay gente que entra y no les gusta pero se quedan mucho tiempo ¿por qué? pues porque les ha costado un montón llegar toda esta gente tiene eso en común han hecho un esfuerzo tremendo por donde están y la situación real que viven les crea un malestar ¿vale? pero no son capaces de dejarlo esto es lo que se conoce como una disonancia cognitiva ¿vale? que esto se define como un proceso de estrés mental de malestar es decir angustia nos sentimos mal con otros mismos este tipo de cosas y básicamente se produce cuando la actitud o comportamientos que tenemos entra en conflicto con nuestras creencias ¿vale? o por ejemplo cuando nos dan una información que es contraria a nuestras creencias ¿vale? pensarlo como la sed y beber agua es una necesidad fisiológica esto sería una necesidad psicológica ¿vale? y la disonancia cognitiva no lo veáis como algo malo la disonancia cognitiva en el día a día tenemos millones por nuestro cerebro el problema es cuando es muy grande ¿vale? pero siempre estamos el cerebro siempre está decidiendo entre si lo que estamos haciendo es como machea con lo que creemos ¿vale? por ejemplo en el caso de los fundadores lo que les pasa es que quieren reducir la disonancia entre su comportamiento trabajar súper duro por lo que va a ser la nueva startup el nuevo unicornio ¿vale? y la realidad que es la nueva información que han recibido de que la startup a lo mejor pues no vale tanto ¿vale? y pues obviamente les duele por así decirlo ¿no? entonces la forma más común de resolver esta disonancia es intentar encontrar una información que contrarreste la información que has recibido os pongo un ejemplo un fumador siempre que fuma ve el mensaje del tabaco mata ¿vale? y eso le crea una disonancia porque sé que el tabaco mata o me están diciendo que el tabaco mata y yo fumo entonces ¿qué es lo que intenta hacer para reducir eso? pues empieza a buscar artículos os voy a quitar esto ah, está parado ¿vale? intenta buscar artículos que digan que el tabaco no mata y de los millones de artículos que hay que dicen que el tabaco mata él se quedará con el tabaco no mata o por ejemplo se quedará con pues yo conozco a un señor de 70 años que sigue fumando y no le ha pasado nada ¿vale? y no tiene en cuenta que hay otros 80.000 millones de señores que se han muerto o de señoras por fumar ¿no? así intenta reducir la disonancia si no encuentran esa información la alternativa es modificar el comportamiento y para modificar el comportamiento es bastante complicado porque en el caso de los fundadores el empeño y el esfuerzo que han puesto en la empresa les hace que sea muy difícil dejarla y pararse y decir pues bueno de verdad no vale esto no tiene sentido y en el caso del fumador es una necesidad fisiológica tiene adicción por lo tanto es muy complicado dejar de fumar entonces van al siguiente estado que es reducir el conflicto que tienen ¿cómo reducen el conflicto? pues los fundadores cogen el criticismo y lo ponen en una perspectiva de es infundado no saben de lo que están hablando no nos aplica pues así en el caso del fumador pues el fumador dirá ahora también mata la carne roja mata el alcohol de agua hay que morir y sigue fumando y así reduce la disonancia así se queda tranquilo el cerebro por así decirlo y puede asumir que puede fumar básicamente entonces si esto lo lleváis a un trabajo o a la vida personal pensar cuántas veces habéis pasado por esto ¿cuántas veces estáis R que R con algo simplemente por justificar una decisión que habéis tomado o simplemente porque habéis hecho un esfuerzo tremendo y eso hace que os cueste mucho dejar lo que estéis haciendo a pesar de que es malo para vosotros y esto aplica lo que decía en el trabajo pero te aplica mucho a la vida personal a comportamientos que sabes que son dañinos para ti y sigue se requiere y intentas justificarlos el truco para que esto no pase pues no lo hay esto va a pasar porque es como funcionamos lo que sí pasa es que conociendo este proceso nos es mucho más fácil identificar que estamos pasando por él y ahí es cuando tenemos que intentar razonar y decir tiene sentido esto que estoy haciendo y esto ayuda también para ayudar a otras personas porque cuando veas que una persona está obcecada con algo ahí puedes identificarlo y decirle vamos a hablar y piensa si de verdad tiene sentido para ti esto y esto lo he visto un montón de veces en el trabajo gente que está erre que erre con algo y sabes que no va por buen camino por así decirlo ah esto es lo que tenía para quitar el gif es que ahora voy cambiando entonces la voy liando ahora imagina otra escena un compañero Marta la caga haciendo una tarea y el manager le dice a Carlos oye ayuda a Marta porque si no no va a poder sacarlo adelante y Carlos no dice nada pero piensa que Marta es una vaga y que casi que la ha cagado adrede lo que ha liado ha sido prácticamente adrede o peor ni tan siquiera piensa que Marta a lo mejor tiene 20.000 cosas en su mesa que hacer y por eso no la puede hacer o peor no se da cuenta que él hace 6 meses hizo exactamente lo mismo lo que pasa es que él pensó bueno no hay documentación en el equipo esto no está documentado no es culpa mía es culpa del equipo esto es lo que se llama el fundamental el attribution error básicamente es que atribuimos las acciones de otros a su carácter mientras que las nuestras las atribuimos a factores externos por ejemplo el ejemplo más tonto de esto es decir esta gente roba porque es mala gente yo robo porque paso hambre ¿vale? si la gente se planteara las situaciones de otros no pasaría no sería injusto al pensar sobre otras personas y el problema de esto es no solo que juzgues así el problema es que si luego seguimos con el sesgo de confirmación el sesgo de confirmación hace que veamos pautas o patrones o información que confirman nuestras creencias por lo tanto cuando a alguien le ha puesto la etiqueta a Marta de vaga constantemente vamos a ver que la opción de Marta como que es una vaga y siempre se reafirmará ¿vale? y esto me lleva a una de las cosas que me gustaría llevar desde la charla y están en culturas de varias empresas y es que siempre asomáis buena intención ¿vale? esta es la forma de eliminar el attribution error es asumir que la gente no es mala que hay gente que es muy mala obviamente pero pensar que en el trabajo todos estáis en el trabajo con el objetivo y más en nuestro sector estáis en el trabajo por un motivo ya sea ganar dinero tener impacto profesional aprender lo que sea pero la gente no va con la intención de viajarle el día objetivo ¿vale? entonces cuando cuando algo cuando haya algo malo y que te cabre en lugar de asumir que esa persona lo ha hecho con malas intenciones asume que lo ha hecho con las buenas intenciones pero se ha equivocado y los conflictos se reducen drásticamente ¿vale? y esto lo hay en muchísimas culturas de culturas de empresa me refiero ¿vale? un ejemplo cuando enviéis un email por ejemplo o cuando vayáis en una conversación juzgando a una persona plantearos siempre cómo se va a interpretar este mensaje y sobre todo cuando estáis acusando a alguien de hacer algo o juzgando a alguien haceros una pregunta ¿diría de mí lo mismo que estoy diciendo esta persona? porque vais muchísimas veces para decir que no la mayoría de las veces bueno la verdad es que si me seguís en Twitter veréis que soy muy pesado con ayudarse y lo importante que es que se ayuden los equipos y siempre pongo esta slide en todas las charlas que doy o hablo de esto y es de lo importante que es que la gente se ayude entre ellos ¿vale? en una empresa pero no solo que se ayude sino que sea ciudadana de primera es decir que la empresa considere que ayudarse entre los miembros del equipo es un valor de esa empresa ¿vale? y esto es importante porque lleva a que a cosas como que haya menos burnout porque la gente se siente respaldada hace que no haya héroes se reduce la cultura del heroísmo ¿vale? se reduce la competencia entre compañeros por lo tanto se incrementa la colaboración incrementa el éxito de la empresa y esto se ha demostrado en montones de estudios esto es de un libro que me gusta mucho se llama Give and Take de Adam Graham básicamente digamos que demuestra por así decirlo que el karma existe no es exactamente el karma pero él lo que demuestra es que tendemos a pensar que en la vida los que triunfan son los trepas los aprovechados ¿vale? y él lo que demuestra va haciendo hace un estudio de gente que ha tenido éxito desde hace 500 años o por ahí y lo que va demostrando es que esa gente lo que consiguió es que era una red de contactos a los que habían ayudado y esas ayudas le volvieron a él o a ella quien fuera los que triunfara porque analiza un montón de gente y esto también se ha demostrado por ejemplo en la universidad de Notre Dame se hizo un estudio con 67 equipos y básicamente querían saber qué hacía que los equipos fueran mejores y una de las cosas que encontraron es que en los equipos que la ayuda se premiaba es decir que las empresas solo 15 minutos os vais a perder un poco la comida garantizado pero voy a dejar correr un poco lo que encontraron es que cuando los miembros de los equipos se ayudan y se les premia la productividad crece a más se les premia más efectivo y más productivo son los equipos ¿vale? y ¿por qué ocurre esto? bueno pues porque cuando tienes ayuda entre equipos se crea más cohesión se crea una cosa que se llama pertenencia sentido de pertenencia ¿vale? que es uno de los valores fundamentales del ser humano y eso hace que tengas más a tu estima ¿vale? que te identifiques con el grupo y por ejemplo ayuda a cosas como la incertidumbre y cuando hay incertidumbre o ambigüedad si tú estás dentro de un grupo sabes cómo comportarte porque tienes los valores de ese grupo ¿vale? entonces eso ayuda mucho a las empresas a resolver tareas por ejemplo cuando no sabes hacia dónde tirar si hay buena cohesión es mucho más fácil decidir hacia dónde vas ¿vale? y esto lo voy a contar muy rápido porque si no me voy a llegar lo cuento porque las empresas deberían de forma activa fomentar la ayuda por ejemplo en Google tenemos una cosa se llama peer bonus y básicamente es que si a mí alguien me ayuda yo puedo darle dinero y creo que son hasta al mes 600 euros o dólares o algo así y de máximo sin que tu manager la apruebe puedes dar 100 dólares a una persona es decir imagínate que alguien no entiendo algo le pregunto oye ¿te importa estar conmigo un rato explicándome esto? y saco esa tarea o a ella saco esa tarea le doy 100 dólares y no lo tiene que aprobar ni mi manager si es más de 600 más de 100 lo tiene que aprobar el manager y si es más de 2000 que lo tiene que aprobar el manager de mi manager o algo así pero eso se hace para fomentar la ayuda ¿vale? a ver si corro más y un ejemplo de cómo la ayuda cambia nuestra percepción del mundo y no somos conscientes es el efecto Benjamin Franklin ¿vale? básicamente lo que nos pasa es cuando alguien nos hace cuando hacemos un favor a alguien automáticamente tendemos a hacerle más favores a esa persona es más probable que le hagamos un favor a una persona que ya se lo hemos hecho que a una persona nueva ¿vale? esto el motivo que se llama Benjamin Franklin es porque él lo contó en su biografía él contó que que hacía eso que él tenía un enemigo un legislador que era enemigo suyo y le básicamente para ponerlo de su lado le pidió un favor y automáticamente esa persona empezó a gustarle a Benjamin Franklin ¿vale? y fueron amigos hasta la muerte de hecho ¿por qué ocurre esto? bueno ocurre por la disonancia cognitiva lo que nos pasa es que esta persona no nos gusta pero le hemos hecho un favor y entonces el cerebro no machea la información y dice ¿cómo es posible que yo a una persona que no me gusta le haga un favor? y entonces automáticamente para reducir ese conflicto intenta buscar razones positivas por las que te gusta esa persona y eso hace que constantemente cada vez no me haya gustado más esa persona pero hay otra teoría que me gusta mucho más porque creo que es mucho más real de lo que es el ser humano que es habla de los egos ¿vale? y lo que dice es que cuando alguien nos pide un favor automáticamente está diciendo que sabemos algo que ellos no saben y eso hace que veamos que ellos no se admiran y por lo tanto tengamos mejor percepción de ellos es decir como nos sube el ego nos queda mejor esa persona ¿vale? estas son las dos teorías quedaros con la que os guste más y el efecto contrario del Benjamin Franklin también existe cuando una persona nos gusta más cuando hacemos un favor una persona nos gusta menos cuando hemos sido malas con esa persona y esto se ha visto por ejemplo en soldados que cuando van a la guerra y matan a gente buscan justificaciones para odiar a esas personas esa es la forma que tienen de darse paz en la cabeza por así decirlo y asumir lo que han hecho ¿vale? y esto es importante en equipos pues porque cuando hay malos rollos en las personas entre departamentos o entre personas en los equipos tendemos a pensar que se van a solucionar solos y lo que nos dicen estos efectos es que se van a incrementar constantemente ¿vale? no va es muy improbable que un conflicto entre dos personas se resuelva solo ¿vale? básicamente o a no ser que ellos entre ellos de forma activa lo quieran resolver ¿vale? y esta idea este es el otro take away que tenéis que llevaros a casa de esta charla es esta idea que me encanta pero he visto un montón de equipos tú quieres convencer a alguien de que cambie su comportamiento y da igual que le amenaces que le des incentivos que argumentes no le convences gente que a lo mejor va en la dirección contraria todo el rato que hace tareas que no van con el objetivo del equipo y da igual lo que hagas ¿no? y normalmente lo que hacemos es preguntarnos ¿por qué no consigo que esa persona vaya por donde yo quiero? ¿vale? pero la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué no van por allí? por sí solos allí ¿qué les está frenando? y una vez que identificamos qué les está frenando allanamos el camino y quitamos obstáculos y ellos van solos ¿vale? esta idea la desarrolló un psicólogo que se llama Carl Lewin y básicamente lo que dice es que hay dos formas de convencer a la gente lo que he dicho antes una es con incentivos impuestos amenazas dinero por ejemplo o castigo y la otra es que ellos vayan por sí solos quitarle los obstáculos ¿vale? el comportamiento es lo que está en medio de esas dos fuerzas ¿vale? una son las fuerzas positivas que intentan incentivar un comportamiento y las otras las negativas que lo frenan ¿vale? lo que nos dice la teoría normalmente es que para que el cambio en comportamiento cambie hay que romper el equilibrio entonces hay que incrementar las positivas o reducir las negativas pero lo que encontró Carl Lewin el psicólogo que os digo es que en realidad para cambiar el comportamiento de una persona hay que reducir las negativas no importa tanto que incremente las positivas y lo maravilloso de esta idea es que es súper contraintuitiva porque dice quiero cambiar el comportamiento de una persona y en lugar de cambiar a esa persona cambio su entorno y cambiando su entorno esa persona cambia y esto es un ejemplo o la base de Vigerval Economist y Vigerval Economist un ejemplo de ello es la donación de órganos la donación de órganos hay dos formas de hacerla una es el Estado hace anuncios y os cuenta las bondades de donar órganos para salvar vidas pero eso tiene un lado malo y es que la gente cuando le intentas cambiar sus creencias las afianzas y por otro lado otra cosa que tiene mala es que le estás pidiendo a la gente que de forma activa ellos vayan a decir quiero donar órganos la otra parte que es esta teoría es que por defecto en España se den órganos y el que no quiera por motivos religiosos es el que tiene que ir y hacerlo pero el resto dan órganos y de manera automática incrementa la donación de órganos pasa lo mismo con comer sano para comer sano tú puedes bajar los impuestos a los alimentos sanos o puedes dar el discurso de comer sano dar el discurso de comer sano no va a cambiar prácticamente nada si en cambio se le pones fácil a la gente lo cambiarás inmediatamente y he visto hoy no sé si conocéis a Alfredo Artiles hoy ha puesto un tuit sobre la organización o sea sobre el evento y sobre eventos y esto es justamente lo que él dice es justamente de lo que estoy hablando si en los eventos hubiera fruta visible la gente automáticamente iría para comer eso en lugar de comer yo que sé una empanada o cosas que están plastificadas que es lo que dice él y tiene otra razón así es como funciona esta teoría en Google por ejemplo tenemos cocinas en cada planta y siempre hay alimentos los alimentos más sanos siempre están arriba y los menos sanos al final va así haciendo así de forma que te cuesta mucho más comer mal que comer bien y es como una teoría ahora pensadlo en una empresa cuántas veces habéis tenido conflictos que podríais haber resuelto cambiando la herramienta con la que trabajáis por ejemplo a lo mejor alguien no hace las reviews como queréis a lo mejor el problema no es esa persona a lo mejor es que la herramienta no facilita que se haga la review como tiene que hacerse vale vale ¿cuánto me queda? ¿10 minutos? vale bueno vamos más o menos bueno unos factores para mí fundamentales de que haya conflictos sin problemas es la comunicación vale voy a ir rápido porque si no va a ser imposible la comunicación tiene un problema y es que en función de cómo hablemos con la gente vale podemos crear en ellos ciertos sesgos cognitivos de los que hemos visto antes y la gente no es consciente de ellos vale y eso hace que reaccionen de manera de manera diferente o de manera mala simplemente por cómo hemos contado las cosas lo que contaba antes del sesgo del ancraje aplica aquí vale pero por ejemplo tenemos una versión natural a las pérdidas entonces cuando alguien nos cuenta un problema si lo pone en perspectiva negativa vamos a atender siempre a tirar por la idea que sea menos negativa que tenga menos pérdidas aunque sea peor para nosotros vale pero en función de cómo nos lo cuente decidiremos otro ejemplo de esto es si alguien nos cuenta un fenómeno como una amenaza automáticamente despiertan la gente miedo vale y entonces la gente pierde creatividad porque el cerebro se centra como en la amenaza tengo que intentar salir de esto porque es un problema para mí y eso hace que no sean capaces de tomar decisiones razonadas o ni tan siquiera que interpreten realmente el mensaje que le estás diciendo vale algo que esto se le llama sesgo del encuadre o framing bias que básicamente lo que nos dice es que la gente toma decisiones en función de cómo le presentas la información no de la información que le das vale y esto un ejemplo muy tonto del libro Mindware es que un monje le pregunta al abad ¿estaría bien fumar mientras rezo? y el abad le dice ni de coña eso es aquilegio y otro monje le pregunta ¿estaría bien si rezo mientras fumo? y el abad le dice por supuesto cualquier momento es bueno para hablar con Dios vale es una tontuna es una tontuna pero os pongo otro ejemplo ¿compraríais un preservativo con un 90% de éxito o un preservativo con un 10% de fracaso? igual parece una tontuna ¿no? pues este experimento se hizo con oncólogos había que decidir entre radiación o cirugía y se les presenta al primer grupo esta información y al segundo esta información si hacéis las cuentas no cambia nada absolutamente nada es todo lo mismo ¿pero qué es lo que ocurre? el primer grupo decide que hay que ir a cirugía el 82% y el otro 56% se supone que es gente que está preparada para tomar decisiones este tipo de decisiones y el cómo le hemos estado esa información ha variado cómo tomar las decisiones ¿vale? ¿por qué ocurre esto? bueno pues porque la gente no tomamos decisiones en función de la información simplemente la información que nos dan la procesamos y no nos damos cuenta de que esa información se puede decir de muchas formas entonces la asumimos según nos llega y provoca ese tipo de cosas ¿están por ahí? creo que está ahí Adri Oriol ¿podéis levantaros? ¿podéis levantaros? por favor levantaros sí, sí, por favor bueno si les veis a este grupo de gente dadles un abrazo luego porque lo que les pasó ayer son un ejemplo de esto que pasó de esto que os cuento de que según te pongan la información tú reaccionas si es información negativa tú reaccionas mal ellos ayer vieron esto y básicamente lo que dice es que como tienes miedo a tocar el código es como que un bucle vas haciendo malas prácticas y es la pesadilla de ellos entonces entraron en la charla ayer vieron esto y han estado todo el evento de forma negativa estaba hablando con ellos antes y todavía están que no lo superan y es un ejemplo de lo que estaba contando no sé si sabéis que es una coña pero bueno vale, voy rápido porque si no sé que nos va a dar tiempo cuando hablo de comunicación asumo que todos tenemos el mismo concepto de comunicación es decir que la comunicación es entre iguales precisa y veraz pero yo creo que este es precisamente uno de los factores primordiales de que haya conflictos en empresas entre departamentos y entre gente y es que en realidad la comunicación no es precisa ni exacta por ejemplo detectamos que un proyecto no va a llegar a tiempo cuando ya no hay tiempo para hacer un plan de contingencia multiplícalo por 5 y ya estamos o por ejemplo hay un conflicto entre dos personas y lo detectamos cuando ya está tan enconado que es imposible resolverlo esto básicamente pasa por lo que se conoce como la segunda ley de Selin que lo que dice es que la comunicación exacta o entre iguales solo es posible en una situación de no castigo es decir la gente como tiene miedo por ejemplo a decir algo al manager o al jefe o al compañero no lo dice y eso hace que el problema se vaya incrementando y incrementando cada vez más y el ejemplo de esto el experimento de esto que os puedo contar que es muy ilustrativo esto pasó en el FBI con Edgar Hoover Edgar Hoover tenía una obsesión que es que había una conspiración comunista y entonces buscaban digamos que encontraban tramas comunistas por todos los lados y cuando alguien del FBI les llevaba la contra decía que no esa persona era castigada o no promocionaba o incluso la despedía y lo que consiguió es que todo el FBI fuera como locos a buscar comunistas por todos los sitios y si metió un montón de gente inocente en la cárcel a pesar de que eran inocentes y que se sabía perdaba igual porque era como en la estructura que habían montado si no ibas de esa manera tú eras el castigado ¿vale? vale y vamos a tener un experimento ahora uno de los que del folio y en la comunicación una de las cosas que nos pasa es que a veces queremos influenciar a la gente y la influenciamos de manera contraria a veces no queremos influenciar y influenciamos y eso es porque el mensaje que damos no somos conscientes de que las personas lo van a interpretar con su contexto ¿vale? cada uno lo va a interpretar de una manera diferente esto pasa por ejemplo con las establecer expectativas que ahora está muy de moda que no sé si sois managers aquí alguno o TED leads o algo así hay muchos positivamente de que hay que saber establecer expectativas mejor dicho de que hay que establecer expectativas pero muy pocos entran en el cómo establecer expectativas porque cómo digas ese mensaje es fundamental es decir dependiendo de cómo tú le digas a la gente las expectativas y cómo las evalúes puedes hacer que la gente la predisponga al facaso o al éxito esto hay un montón de estudios desde hace más de 60 años creo que lo he contado antes también en el que básicamente se sabe que la gente cumple las expectativas de sus managers y esto también se ha demostrado en escuelas los niños cumplen las expectativas de los profesores es decir cuando si un profesor piensa de ti que eres súper bueno y lo demuestra te va a ser mucho más sencillo hacerlo porque es la procedencia autocumplida y al revés con el fracaso yo voy a contar un experimento esto ocurrió en Estados Unidos una psicóloga divide la clase en dos y les dice que hagan un anagrama un anagrama es formar las mismas diferentes palabras con las mismas letras por ejemplo caro y roca y divide la clase en dos y a esta clase le da un anagrama que es fácil y a esta un anagrama que es literalmente imposible de hacer y les dice oye cuando lo terminéis levantad la mano esto enseguida lo levantan porque era muy fácil y eso obviamente no lo levantan y empiezan a dar los mensajes del estilo bueno si vosotros no podéis no pasa nada no os preocupéis si es que vosotros no podéis es que a lo mejor vosotros esto es mucho ese tipo de mensajes y repite el experimento otra vez y hace lo mismo y sigue con mensajes así chivilinos ¿vale? a los niños y el tercer el tercer anagrama es se puede hacer pero es muy complicado y se lo da a los dos el resultado es este grupo lo saca tardando más este grupo no lo intenta ¿vale? han pasado el experimento cinco minutos y les ha metido en la cabeza una idea de no es que el problema sea complejo es que yo soy el problema yo no soy capaz y esto por cierto está grabado hay audio y todo de cómo pasó es flipante ¿vale? esto se le llama incompetencia aprendida y esto ocurre si lo llevamos a a mi caso como soy manager por ejemplo cuando yo a alguien le pongo unas expectativas y luego no las cumple el cómo yo le diga a esa persona que no ha cumplido esas expectativas va a hacer que esa persona quiera seguir intentando lo que piense que no es capaz es decir si yo le pongo expectativas muy altas por ejemplo y a esa persona lo que le digo bueno a lo mejor es que esto era mucho para ti o es mejor para ti para la persona a lo mejor es mejor coger algo más pequeño le estoy diciendo a esa persona que el problema es ella ¿vale? no es que las expectativas fueran altas sino le estoy indicando que el problema es que esa persona no tiene esa capacidad para hacerlo ¿vale? y vamos a hacer el experimento todos tenéis el folio ¿sí? levantarlo vale cerrar los ojos no hagáis trampas cerrar los ojos todos vale y seguirlo lo que yo os voy diciendo ¿vale? doblar el papel en dos ahora cortar un pedacito de la parte de arriba a la derecha doblar el papel en dos otra vez ahora cortar un pedazo de la parte de izquierda arriba doblar el papel en dos otra vez cortar un pedazo de la parte de abajo a la derecha doblar el papel en dos otra vez y ahora cortar un pedazo de la parte de abajo a la izquierda vale ya estamos ya podéis abrir los ojos y podéis mostrar ¿podéis abrir el papel y mostrarlo? vale todos por favor os voy a hacer una foto un segundo aguantar aguantar ahí a ver ahora una pregunta fijaros fijaros en los patrones hay casi un patrón por persona ¿vale? y la pregunta la pregunta es ¿cómo es posible? ¿cómo es posible si yo os doy las mismas instrucciones que cada uno saque un patrón diferente? ¿cómo pasa eso? pues pasa pasa porque la información que os he dado es interpretable es ambigua y no os doy feedback no os digo no, no a la derecha de este lado o no lo tenéis que interpretar vosotros y esto es un ejemplo de cómo muchísimas veces los mensajes que damos asumimos que son entendidos por por cómo nosotros los interpretamos pero otras personas lo van a interpretar de manera completamente diferente ¿vale? y me lleva a un ejemplo perdón a un consejo que me dieron a mí hace mucho tiempo y que me parece muy bueno y es que cuando tengáis que transmitir algo importante sobre todo en una reunión por ejemplo que tengáis que dar feedback o que tengáis que transmitir un mensaje yo que sé pues que la empresa cambie de estrategia cuando salgan de esa reunión siempre preguntar a la persona ¿qué has entendido de lo que te he dicho? vais a flipar como casi nadie o casi nunca ese es el mismo mensaje que habéis dado vosotros y así evitáis un montón de conflictos ¿cuánto me queda? ¿gain over? ¿me dais cinco minutos? vale hablo rápido de esto y hacemos el último experimento bueno vivimos en sociedad somos animales sociales trabajamos con personas con grupos y es importante que entendamos cómo funciona nuestra cabeza cuando estamos en grupos y este se llama el experimento de AST intentaban básicamente corroborar lo que se llama conformidad que es cómo se pliega la gente a las opiniones de otros solo por pertenecer al grupo esto es como cuando estabas en el colegio y había una pregunta del profesor y nadie levantaba la mano por vergüenza a pasar ridículo esto es conformidad y este experimento que es el que hicieron es muy sencillo se coge a nueve personas ocho están compinchados y la víctima es el último en hablar y le dicen compara con qué con cuál se parece más esta línea la A, la B, la C y los ocho compinchados eligen la A por ejemplo que obviamente es incorrecta y lo que demostraron en el experimento es que el 75% de las veces la gente se pliega a lo que dice el grupo y solo el 25% de las veces de los experimentos perdona solo el 25% de las personas de todos los experimentos se mantuvieron firmes ¿vale? diciendo cuál era la línea real para que no se me hagan idea de cómo somos capaces simplemente por pertenecer o no sentir ridículo o vergüenza cambiamos nuestras opiniones ¿vale? y cierto grado de conformidad es bueno por ejemplo cuando la gente cuando una empresa tiene muy clara la misión o el equipo tiene muy clara su visión del equipo o misión del equipo eso es conformidad y es muy bueno porque es como que todos tocamos la misma marcha entonces lo que contaba antes cuando hay ambigüedad o incertidumbre sabemos hacia qué lado tirar ¿vale? pero puede ser muy negativo si por ejemplo con la diversidad ¿vale? de nada sirve tener diversidad si no tienes inclusión si llega si toda la gente se pliega a la opinión de una persona del equipo eso no es diversidad ni inclusión ¿vale? si la opinión de una persona por ese señor importa más que la opinión de otras personas eso no es diversidad ni no es inclusión entonces esto es lo que provoca la conformidad ¿vale? y hay un montón de estudios que demuestran además que los grupos en los que hay pensamiento crítico sus decisiones son mucho más tienen mucha más calidad que los grupos en los que existe el consenso el consenso suele ser una señal de conformidad ¿vale? voy a correr y salto a group thinking que en realidad group thinking es como cuando la conformidad llega al extremo viene group thinking ¿vale? y group thinking es un fenómeno psicológico que ocurre cuando el deseo de armonía de conformidad en un grupo es tan alto que lleva a decisiones irracionales ¿vale? por ejemplo los miembros tratan de evitar conflictos se autocensuran no aplican evaluación crítica se quitan de influencias externas no dejan que nadie opine o si alguien opina le dejan de seguir esto es lo que hace la mayoría de la gente por desgracia en Twitter y en Facebook que se crean su burbuja y solo afianzan sus criterios ¿vale? y esto ocurre por ejemplo en los terraplanistas un ejemplo perfecto de esto espero que no haya aquí ninguno y lo que pasa es que la gente pierde la credibilidad individual ¿vale? el pensamiento independiente crítico y lo que decía se censuran básicamente llegan a creer tanto en el grupo que piensan que son invulnerables y que sus decisiones siempre son correctas y que el resto de grupos son inferiores a ellos y esto ha habido casos para ir a la ciudad y si vais a Wikipedia hay miles cuento uno porque si no me voy a pasar muchos minutos y es Pearl Harbor en Pearl Harbor se avisó a los marines de Pearl Harbor de que habían entretenido unas comunicaciones y que los japoneses se iban a atacar pero la cúpula que estaba en Pearl Harbor todos tenían el mismo pensamiento de que eran Estados Unidos era insuperable por así decirlo y lo que pensaron es que lo que en realidad pasaba es que los japoneses estaban preparándose por si los americanos atacaban a las embajadas no se lo creyeron y no le dieron valor a las opiniones de otros marines de fuera de Pearl Harbor y les atacaron pero hay un montón de ejemplos un ejemplo que no voy a entrar en detalle es el de la compañía aérea Switch Air que era la empresa que ganaba más pasta le llamaban el banco volador y acabó en bancarrota por tener group thinking porque sé que tengo una directiva que todos tenían la misma opinión ¿cómo se elimina el group thinking? ¿cómo podéis evitarlo en una empresa? pues fomentando la diversidad pero cognitiva ¿vale? y fomentando la creatividad el pensamiento crítico ¿vale? y ahora ya acabo con esto y luego hacemos el experimento os voy a contar un experimento hablando de grupos una profesora quería comprobar cómo de fácil es inducir sesgos cognitivos de género o de sexo y racismo y coge una clase y la divide en dos grupos y en los dos grupos pone a niños y niñas ¿vale? y les da a este lado les dice a partir de ahora vais a llevar una camisa roja y a estos a partir de ahora vais a llevar una camisa azul y a los profesores les dice a partir de ahora en lugar de buenos días niños y niñas tenéis que decir buenos días azules buenos días rojos cuando alguien haga algo bien le tenéis que decir buenos días uy buenos días joder estoy bueno buen trabajo niño rojo buen trabajo niño azul o lo que sea ¿vale? y solo con eso con este tipo de mensajes consiguen que los niños de cada color vean sentido de pertenencia a ese grupo y vean con mejores ojos con mejor autoestima a los que están en su mismo grupo ¿vale? pero llevan un paso más allá y deciden forrar toda la clase con pósters de uno de los grupos al azar y eligen por ejemplo el azul y salen pósters en los que salen los niños de camisa azul ganando el campeonato de matemáticas del año anterior el de aletismo de hace dos años el de baloncesto de hace dos años también solo color azul ¿vale? con eso consiguen que los niños de camisa azul se vean superiores y mejores simplemente por llevar esa camisa y lo que es peor les inducen a los rojos el pensamiento de soy inferior porque tengo una camisa azul perdón una camisa roja para que hagas una idea de lo fácil que es inducir este tipo de cosas en la gente ¿vale? este tipo de cosas se le llama in group y out group ¿vale? es como nos vemos cuando formamos parte de un grupo y como vemos otros grupos y ahora os hago una pregunta ¿cuántos trabajáis en alguna empresa o habéis trabajado en una empresa en la que decís los de marketing los de business los de desarrollo todos ¿no? yo también lo he hecho obviamente y está mal por muchos motivos el primero es que en una empresa uno de los mayores factores de éxito de la empresa es la colaboración entre mismos de la empresa y cuando ves a otros como un miembro externo pues obviamente esa colaboración disminuye ¿vale? y además se suele asumir que todo tiene una intención mala cuando hay ese tipo de comportamientos ¿vale? lo que nos pasa es que para mejorar nuestra autoestima y la imagen de nosotros mismos realizamos el estatus del grupo en el que estamos y lo que hacemos es decir cosas como por ejemplo España es el mejor país del mundo ¿vale? y tristemente también discriminamos a otros grupos y para eso utilizamos prejuicios y estereotipos y decimos es que los portuguesen no sé qué es que los estremeños no sé qué es que los catalanes no sé cuántos y lo hacemos estamos comparándonos y es el proceso natural siempre comparamos y siempre ponemos a nuestro grupo por encima ¿vale? y a los otros por debajo es un estado natural básicamente lo que nos pasa es que primero categorizamos a la gente ¿vale? y les ponemos en grupos luego nos identificamos con el grupo por ejemplo decimos los de desarrollo y nos damos una característica así como importante decimos somos los que hacemos las cosas complicadas por ejemplo ¿vale? y lo importante de esto es que una vez que te identificas con un grupo asumes su comportamiento como válido entonces por ejemplo sobre todo con gente junior cuando entra en un equipo las malas prácticas para esa persona van a ser normales ¿vale? y la última fase es en la que intentamos ponernos por encima y nos comparamos con otros grupos y obviamente queremos lo hacemos por nuestra autoestima entonces no comparamos justamente no comparamos no es una comparación justa siempre vamos a comparar en algo que sabemos que ellos son veores que nosotros ¿vale? y termino con esto y es que me gusta dar este mensaje para en las charlas porque si pensáis en esto en las empresas ¿vale? ¿cuántas veces habéis visto conflictos derivados de nosotros versus ellos? ¿vale? de los de marketing versus los de desarrollo o algo así y la forma es tan sencillo cambiarlo sobre todo para gente que seáis managers o tengáis peso en una empresa es vuestro trabajo y es vuestra responsabilidad cortar esas cosas y para cortar es sencillo tan sencillo como decir cuando pasen dar el mensaje de todos trabajamos para el mismo objetivo haciendo cosas diferentes pero el objetivo es el mismo de todos entonces la gente no viene aquí a lo que decía antes a tocarte las pelotas viene a hacer su trabajo y si asumes buenas intenciones es muy probable que te des cuenta y te pongas en su lugar es muy probable que te des cuenta de que a lo mejor lo que están haciendo tiene sentido ¿vale? y eso ayuda un montón a que los conflictos de las empresas se reduzcan prácticamente no a cero porque somos personas y no vamos a pelear pero sí ayuda a que cuando pasen sea mucho más fácil resolverlos ¿vale? y ya acabo y así dejo tranquila la organización este es el último experimento es un poco caótico lo he hecho una vez solo lo que implica que puede que se haga muy mal pero bueno por lo menos os vais a mover y con eso ya vale os voy a dividir en dos así de aquí para allá sois un grupo y de aquí para allá sois otro grupo os tenéis que levantar no os levantéis todavía porque os lo explico y os levantáis los de aquí tenéis que venir hasta aquí y coger una sola pegatina y luego os formáis grupos como veáis por aquí y vosotros cogéis una pegatina cada uno os la ponéis también y formáis grupos como veáis yo no os voy a decir cómo ¿vale? pero hacéis mini grupos ¿vale? la única información que tenéis son las pegatinas así que el que no quiera hacerlo por cierto no estáis obligados se puede quedar sentado o sentada es una sala muy grande así que es complicado pero con lo que quieras ponte en realidad pero coger una solo y os la ponéis ¿se ha escogido de aquí para allá? y formaros formar grupitos la verdad es que no parecía tanta gente pero ahora que según venís joder no sé yo si va a haber sitio para toda la gente bueno veo ¿hay algún grupo formado? ¿hay algún grupo formado por ahí? ¿no? intentar formaros en grupos por favor que hay que comer yo he formado grupos ya ¿es que voy a las pegatinas? vale 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 ¿cómo estáis? ¿cómo estáis formados? ¿cómo estáis formados? interesante grupo vale ¿cómo estáis formados? que os vea estamos pensando ¿estáis pensando? una proseridad vale vale bueno vamos a ir terminando porque no entramos todos vale es demasiada gente he visto he visto grupos formados por colores por colores por figuras por colores pero buscando un patrón siempre que es figuras o colores este experimento en realidad habría que hacerlo pues mucha gente es imposible habría que repetir ahora tendría que decir moveros otra vez y hacer otros grupos y variéis siempre un patrón y es que siempre formáis grupos por colores o por figuras y la pregunta salvo vosotros que os he visto la pregunta es ¿por qué no puede ser un triángulo con un cuadrado? eso es lo que nos pasa con la diversidad y eso es lo que nos pasa en el día a día buscamos intentar juntarnos con gente que es hacia nosotros con los que vemos cosas similares y es más este grupo de aquí hay más grupos que se han unido por colores y aquí hay más grupos que se han unido por figuras ¿por qué? porque yo he inducido ese comportamiento aquí he colocado los grupos por figuras y aquí por colores y automáticamente tendréis a hacerlo así entonces acabo con esto pensar en cuántas veces de forma que no sois conscientes os comportáis de formas que no son justas ok hasta luego gracias muchas gracias gracias